Yo, 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 yo... Clice de la güera Sólo, ya sé, Liga Verde ¡Lice de la güera! ¡Quién sé, Liga Verde! ¡Al Allen, Cicso! Que es él que me recae Que es él que me recae Sua avenida la verdad Divucía que me recae Demacé, que me recae Basísima que más Juvambona que más Juvambona que más Enquiro rega hielo y todo aquí en mi cabeza Enquiro rega hielo y todo aquí en mi cabeza Enquiro hay anda Posso hay anda O todo aquí en mi cabeza Mucho mucho a la pisca muchos mucho a la tiza, muchos mucho a la tiza. ¡Tualista Six! Ansís y baca perrega, ansís y baca perrega. Anbola ya perrega, anbola ya perrega. ¡Tualista Six! ¡Verdad! ¿Quién se lee le rega, quién se lee le rega, Berga, ocurre verga, qué se lee le rega. ¡Tualista Six! Cualiza Frick Cualiza Frick Cualiza Frick Cualiza Frick Manas de esforz, no es anything permanent yet. Manas de esforz, no es nada mas de esforza. Manas de esforz, no es nada más. Manas de esforza, no es nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.